muy buenas noches como están chicos vamos a continuar con la historia el día de hoy sobre el shadow of mordor vale a la conquista vamos a iniciar con la historia por aquí vamos a continuar porque la última vez no crees que ahora que tienes mi fuerte serás atacado cada tanto lo que ya deberías haber dado que tú mismo lo atacaste una vez y muy bien por cierto la cosa es que no siempre necesitas estar en la defensa tienes exploradores que pueden olfatear fuertes enemigos y puedes atacarlos tú primero ya conoces el dicho la mejor ofensa es una buena ofensa y no te preocupes si te quedas con pocos orcos si alguna vez necesitas nuevos reclutas puedes ir a hablar con un blog llamado cazatalentos él te ayudará no olvide llenar el tazón de alimento de montaraz conquista en línea ahora que controlas una fortaleza puedes lanzar ataques contra la fortaleza de jugadores como eso viene en línea para buscar a un jugador por atacar si tienes éxito puedes mejorar tu clasificación y ganar de manera me interesa para reforzar bien tus propias defensas los caudillos poderosos y las mejoras de asedio fortalecen tus órdenes otros ahora no pueden afectar a tus órdenes o tu fortaleza en tu partida pero puedes mejorar tu rango si te defiendes bien no me interesa no es como que voy a jugar en línea en el barca las arenas de combate son el lugar perfecto para probar la fuerza de nuestros orcos así es esperemos encontrar un asiento vamos a ver para fortaleza tiene un campo de entrenamiento pero para un orco no hay lugar para mejor proteger la arena de combate y no hay nadie que sepa más el respecto de bruce vale brusito las arenas de combate ya sabes es más que un lugar para cortar cabezas de orcos aunque sea algo que no pueda recomendar tanto pero en las arenas de combate puedes probar a tus seguidores ver qué pasa cuando se enfrentan a otro tipo siempre traen orcos fuertes para pelear y si tu compañero sobrevive saldrá más fuerte de la experiencia y si cae bueno el que pudo con el tiene lo que necesita para ser un nuevo recluta a tus chicos les encantará ver el espectáculo nada levanta más la moral que ver cuerpos caer ok Lo que no sé si yo lo estoy controlando O se están matando solo Ya prácticamente lo mató Al mío Ya lo está matando Toma Toma ¿Ves? ¿No pasaste un buen momento? Bebimos Grog, hubo risas, derramamos sangre y bebimos Grog Ajá, no hay pelea como un combate en la arena Ok Superversión es el más alto Ahora que controlas esta región puedes enviar a tus seguidores a paliar en la arena de combate Yo no sé si no Voy a ver lo que está pasando Yo no sé si lo han visto Tendrán Un sonido Todos podemos ver Y no, 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 no No, no, no No, no, no Tendrán Ya no, no Ni siquiera No, no No me interesa Vale Nuevas regiones de bloqueada supongo, ¿no? No me interesa Nuevas regiones de bloqueada supongo, ¿no? ¿A dónde? Acá nos manda, a ver qué lejete. Baradur, ¿sabes la manera que usas? Vamos para acá, a ver. Supongo que aquí hay una misión. Vamos a ver, porque aquí ya no me están marcando una ruta fija. Ok. Voy a ir a la misión principal. O sea, luego voy a hacer esto. Lo que no entiendes es dónde está mi misión principal. Vale, la misión es esa. Vale, yo te lo he dicho. O sea, tengo que hacer cada región, ¿no? Supongo. No. 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 Ah, esta es la que vimos al principio, ¿no? Ya me acordé. Esta es la que hicimos nosotros ya. pero la hicimos vale aquí es que a ver ahora si como veía yo a los orcos había una forma de como ver a los orcos la fortaleza aquí está ese cabrón que está arriba el deslomador venenoso de los místicos ha montado una madre ya lo matamos si ve el producto es un 122 vale pero entonces mi misión ahorita cuál es eso es lo que no entiendo no me dice sinceramente a dónde tengo que ir lo que tengo que hacer ando perdido la verdad es que todo Volverte a nivel 70 Ese está más fácil, ¿no? Supongo Nivel 213 ¿Y el de nosotros cuánto tiene? Nivel 80 Vale, misión disponible En otras regiones Vamos a ver Ah, pero las tres son las mismas Pues vamos acá, ¿no? Vamos a hacer esto de acá La región helada Igual y no No está como debe ser Pero bueno, en fin ¿Por qué no me lo cambió? Sí, con la categoría me la cambió ya A ver si ya la cambió Dice Me la cambió Sí Venga Oh, qué buena habilidad No sé cómo dice esa habilidad Pero bueno, en fin Ah, ya No sé si no No sé si no Es buenísimo Los contraataques Dicen que matan instantáneamente Vale, necesitamos las torres ¿Dónde están las torres? Vale, estoy aquí Primero que nada necesitamos las torres El cuervo andaba diciendo el otro día ¡El tarco! ¡Ahí! ¡Este es tu padre! ¡El tarco! ¡No! ¡El tarco! ¡Los! ¡Vamos sin hыв! ¡Colores sangre! ¡Vamos sin húme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Againá! muéstrame tus secretos y 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 como madre se hacía para entrar al modo y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, hay una misión Pero primero voy a ir a esto Vale, primero las torres, chicos Ahí recoge ¡A muerde! ¡Un viento sobre mi lucho! ¡Fuera! 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 Venga. Otra torre más. 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 La madre. No tiene que regresar. No es nada. Vamos a regresar. Me pregunto de dónde colgaba esto. Donde quiera que estuviera dudo que siga en pie. Solo las fortalezas más fuertes duran aquí. No. 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 ¿Algún el Mordor utilizaría algo así en días como estos? Se lleva a cabo un festín. El hedor del Grog está en el aire. Ah, me mató ese verga. Ah, me mandaron hasta el otro lado. ¿Dónde estoy? No, estoy en una torre normal mía. No, estoy en una torre normal mía. Cristobal Gamer Ya yo me voy Black, adiós Que descansa Chris, gracias por haber venido ¿Alguna vez viajaste? A las sierras del sur, no hay mucho que me interese ahí Y pocos regresan Cristobal Gamer Dice A el que video querías linea de tiempo Ah, el de Top de armas de Wittrosley y el otro Cristobal Gamer Dice Ah, ok Dice 20 El de Dice Dice C ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Basura! ¡Ve! ¡Pelea! ¡Espera! ¡Cuidado! ¡Vuelve aquí! ¡Volvió! ¡Qué buen fuerte! Tomaremos su fuerte y sus testigos. Él despreciaba la avaricia de los hombres, la previsibilidad de los enanos. Pero sobre todo odiaba a los elfos, quienes deseaban embalsamar al mundo. La Tierra Media cambiará, me dijo. Se doblegará ante mi voluntad. No regresará a su lugar ni será restaurada conforme a la visión de sus creadores. Se convertirá en algo nuevo. Él desea rehacer el mundo. Magen. Su imagen desaparecerá de la Tierra Media cuando todo haya terminado. ¡Basura! ¡Basura! ¡Vamos, montarás! ¡Pelea! ¡Esto solo hará que tu muerte sea más dulce! ¡Flash! ¡Enciende la señal! ¡Necesitamos más! Jamás he visto. Guargos Estoy agradecido de que no se vean en Mordor Incluso una manada de Guargos Sobreviviría tan fácil ¡Detrás de él! ¡El monumento! ¡¿Qué fue esto?! ¡El que le sigue! ¡Vío al monumento! ¡Entonces tu minas a la interferie! ¡Jamás me atraparás con vida! ¡Basura! ¡Ya! ¡Sí, hombre, no comeré! ¡Soy él! ¿Hay algo por aquí? ¡Grita! ¡Si ves algo! ¡Presa de moverme! ¿Qué es esto, Plin? ¡Tol! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Señor! ¡Algo! ¡Apalmé los vuestros! ¡Aplausos! ¡Ja! ¡Ah! ¡No se espera la aparición! ¡Dimero la espalda! ¡Y después de su... ¡Lo encontré! ¡Has a ser! ¡Te vamos a hacer pedazos! ¡Mosso! ¡Muy bien! ¡Pero es esclavo! ¡No me atraparan! ¡No me dispares allí! ¡Dispárate allí! ¡Apártate! ¡Que no me alcance! ¡Olvio! ¡Apártate! 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 ¡Que no me atrapes! ¡Que buen ataque! ¡Ven y lucha conmigo! ¡Fún! ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Vamos! ¡Apártate! ¡Es el Montag! ¡No se si el futuro esté escrito o si no lo es! Ok, mi mente podría recorrer estos caminos que se presentaban como recuerdos, pero como ellos, la mente los moldea para. Los Hyder no conllevan el mismo peligro que la Pallantir. Hay un riesgo en todas estas cosas, pero las guerras no las ganan los cautelosos. Pues sí. ¿Escucharon ese ruido? ¡Parece que veo al Montaraz! ¡Esto no me gusta! ¡Miren! ¡Ahí arriba! ¡Destruyo el monumento! ¡Enciende la ruida! ¡Masura! ¡Encuentra el rato! ¡El asesino de orcos, mi mano! ¡Sucio, Octavio! ¡Trata bien! ¡Papi sí! ¡Adiós, Octavio! ¡Fortamos! 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 ¡Soronción de orcos! ¡Ja! ¡Fortamos! ¡Estamos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Que tu es este! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Tú! ¡Tú mataste a mi bestia! ¡Te mataré! Creo que los hicimos enojados. ¡Fuera, norcos! ¡Midrill! ¡Estás viva! Por ahora. Vamos por estos orcos primero. ¡Fuera, norcos! ¡Te pudrirás en esta nueva! ¡Aquí! 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 ¡Tenemos que hacer algo! ¡Mendrín, señor! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡No es original! ¡Tenemos horror! ¡Au! ¡Endéron! ¡Esondruck, S coyurmana! ¡No! ¡Muere! 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 ¡No lo vio venir! ¡Muerte a esos fieles rosa! ¡Eres tío! Por lo general no mantendríamos a estos pobres bastardos por aquí. ¡Pero sigues saliendo de la madera para tratar de salvarlos! Por cierto, ¿cómo te ha resultado? ¡Muere! ¡No lo vio! ¡Muere! ¡Mujer! ¡Muere! 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 ¡Las udash! No, 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 no. ¡Tú serás! ¡Venga! ¡Mmm! 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 Y eso es lo que quiere, pues nadie te puede detener. Vete. Vete, los refuerzos no deben estar lejos. Nos volveremos a ver. ¡Masiado terca! Es una verdadera guerrera. No le teme a nada. Sí. Es... O estúpida. Bienvenido, amiga. Roba pájaro a mi árbol. También se puede definir de esa manera. La pequeñita feliz. La pequeñita feliz. La pequeñita feliz. Es que está aquí. Dice... Black, ya tienes sueño. No. Ya. Un momento asqueroso. Ah, mira, ya tengo... La marca de objetivo. Voy a recuperar esto. Y tengo también el intruso. ¡Vamos! ¡Sigue refuerzos! ¡Ahora volvamos con el otro sitio, Eli! ¡La aparición está en aceito! ¡Despacio! 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 ¡Fue increíble! ¡Rustizando! ¡Espera allí! Después de tomar minas... ¿Qué fue eso? ¡Puja! ¡El cuco podría venir! ¡Toma esto! ¡Eso va a dejar una marca! ¡Vuelve aquí! ¡Casi lo alcanzo! ¡¿Hay alguien por ahí?! ¡Ojo! ¡Malano! ¡No! 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 En serio? Me falta uno Que no se donde esta Lo cual es raro porque deberia tenerlo Ah falta el No pues si Que creo Que fue eso Ya lo vi ¿Alguna vez has visto una telaraña humedecida? Asimismo es la telaraña del destino Todas las posibilidades penden en equilibrio Pero mientras el sol sale Y el viento sopla Las gotas de rocío caen Y se revela la historia Un señor obscuro O un señor de la luz La tierra media no tendrá ninguno Agitaré la rama hasta que todo haya caído Ok Sus visiones revelan Ahora lo que no tengo es Me falta una ¿Verdad? Solía creer en la verdad Pero es una virtud corrompida en manos de aquellos como ella, la araña y Sauron Todo morrano duerme Atrapa ¿Verdad? 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 Visto Todo Mordor duerme Enredado en la noche como un nido de víboras de conflicto Envenenado por la peste y la traición Atrapado en la gélida garra de la muerte Mira Ya se acerca el señor de la luz como un incendio Que solo quema el lugar Mientras todo lo demás prospera Vale, personaje Tengo tres puntos de habilidades Pueden causar golpe crítico para provocar daño extra Ya, alright Oh, en eso Oh, en eso Gracias. Ah, está buena. Ah, está buena. Hola. Que descanse. Uh, buena, eso lo acerca. Un espectro. Dice, nos vemos mañana en la noche. Descansa, hermanito. Ah, se me olvidó las dagas. Pues nada, chicos, por aquí vamos a ponerle lo último y cierro el capítulo porque me emociono y se me va el pedo, la verdad. Tiene 548. Espada. Tengo una nivel 20. Me quedo con el nivel 20. Vieron un arco. Nivel 22, nada. Venga. Pues nada, por aquí lo dejamos, chicos. Espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en la próxima. Pues se está poniendo algo medio raro. Nos mandaron a buscar a... Más bien, vinimos a buscar a nuestro amigo y luego resulta que vamos a salvar a la novia. Y la novia dice que no, que se quiere morir. Pues bueno. ¿Quién nos entiende? Nos vemos en el próximo. Vengan. No.